Hola amigos, ¿qué tal? En el cruce más esperado de la fecha, Monterrey y Chivas se enfrentarán esta noche por la jornada 16 de la apertura de la Liga MX Femenil. Conoce cómo y dónde ver en vivo y en directo este partido. En el estadio BBVA, Rayadas de Monterrey y Chivas de Guadalajara se verán las caras hoy, lunes 17 de octubre, en el marco de la 16 jornada del torneo apertura 2022 de la Liga MX Femenil. Con transmisión de FENATIS para México, entérate a qué hora y cómo ver en directo este encuentro ligero y sigue al instante lo sucedido. Monterrey versus Chivas, ¿cómo llegan al partido por la Liga MX Femenil? Las rayadas llegan a este compromiso tras igualar 2-2 con Tigres fuera de casa, colocándose así en la segunda posición del campeonato con 36 unidades. El rebaño sagrado por su parte viene de empatar 2-2 con su club América en condición de local, ubicándose de esta manera en el primer lugar de la tabla con 40 puntos. Monterrey versus Chivas, ¿cuándo y a qué hora juegan por la Liga MX Femenil? El partido Rayadas de Monterrey versus Chivas se llevará a cabo hoy, lunes 17 de octubre, en el estadio BBVA a las 21 horas, por el número 16 de la fecha apertura de la Liga MX Femenil. Monterrey versus Chivas, ¿cómo y dónde ver en vivo por la Liga MX Femenil? El partido Rayadas de Monterrey versus Chivas será transmitido en vivo y en directo para México a través de las pantallas de FENATIS y FOX SPORT. Bueno amigos, hasta aquí la noticia, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos. ¡Gracias!